La administración municipal que preside el alcalde Cruz Pérez Cuellar ha mejorado los servicios a través de la modernización del alumbrado, aunado al rescate y rehabilitación de parques, calles y avenidas, tanto en la zona urbana como en la rural. En este municipio existían colonias sin iluminación o con sistemas obsoletos de vapor de sodio, las cuales no cumplían con las condiciones para garantizar un alumbrado de calidad. Asimismo, había sectores de la localidad con una infraestructura vandalizada, cableado cortado o sin arbotantes. Por otro lado, los parques públicos carecían de iluminación debido a sus lámparas deficientes. Por tanto, las familias no podían disfrutar de estos espacios por las noches. Las vialidades principales estaban parcialmente iluminadas y con algunos tramos en completa oscuridad. Ante este panorama, desde el inicio de su gestión, el presidente municipal Cruz Pérez Cuellar trabajó en mejorar el alumbrado público en colonias, parques y avenidas, mediante la instalación de lámparas LED de mayor capacidad. Con el fin de beneficiar a más de 20.000 juarenses, las labores de iluminación se concentran en el suroriente de la ciudad, en un polígono de ocho fraccionamientos y una avenida. Asimismo, en la zona rural de Valle de Juárez, fueron instaladas más de 700 luminarias en los poblados de San Isidro y San Agustín, donde viven más de 4.000 personas. En el norponiente de la ciudad, más de 1.000 luminarias benefician a cerca de 22.000 ciudadanos de la colonia Anapra. Consulte toda la información en la edición febrero 2024 de la revista Alcaldes de México.